¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Ay! Estamos recordando viejos tiempos, chicos. ¿Se acuerdan que jugábamos Zombie Tag cuando recién empezábamos en el canal, Guti? Sí, chiquita Elena. Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Entonces, estamos recordando viejos tiempos, Zombie Tag, chicos. Así que... ¡Ay no! Escucho, escucho zombies, escucho zombies. Eh, corriendo. Estoy en el baño yo. ¡Ah, aquí hay una llave! ¡La tengo! ¿La llave qué color? ¿Qué color? ¡Rojo! ¡Abrí algo! Aquí estoy. No sé qué abrí. Estoy en un cofre. A lo mejor hay una pieza ahí, una pieza del, del, del... ¡Ah, sí, es una pieza! ¿Qué es esto? Eso lo tienes que llevar al helicóptero. ¡Ah! Eh, hacia el helicóptero. Corro, corro. Sí, vamos, vamos. Traigo como una... ¡Ah! 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 ¡Te están persiguiendo! ¡Corro! ¡Corro, chicos! ¡Corre! Aquí, aquí, aquí. Tengo que ponerla, tengo que ponerla. Ahí está. ¡Uy! Todavía faltan unas pinzas. Sí, ya basté. ¡Ah! Ese que... ¡Ah! El tanque de gas y la llave inglesa. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, bueno. ¡Ay, no! ¡Están nacidos zombies, chicos! Ah, mira, ahí está un amarillo. Pero ¿dónde habrá una llave amarilla, chicos? Yo aquí estoy en una caja que necesita una llave azul, pero no tengo la llave azul. ¡Ah, ya encontré la llave amarilla! ¡La llave amarilla, chicos! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Corro! Voy, voy, voy. Oye, a lo mejor, Chancey, escapamos, chicos. A ver si es que no me ha cubierto un zombie. No, 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 no. Ya me están viendo. Tengo algo. ¡Ah, tengo unas tuercas! ¡Llévalas, llévalas! ¡Ay, no! ¡Me hicieron zombie! Yo no sabía que este chavillo era zombie, chicos. Es que ya no se, no se, no se, no se distingue. ¡Ay, ya quería ser libre! ¡Por tu culpa, amigo! Yo te iba a decir, chiquita, búscale la llave azul. Pero no, 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 no te digo porque tú ya eres zombie. ¿Dónde está Guti, zombie brain? ¡Brains! ¡Brains! ¡Puro brain! ¡Brains! Quiero un cerebro. ¡Un cerebro! Un cerebro del gogo. ¿Dónde está el gogo? ¡Faltan tres humanos! ¡Tres humanos! ¡Ay, yo me quería escapar por el helicóptero, pero no pude! ¡Ay, lléreme, chiquita! ¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? ¡Brabbe! Estoy dando vueltas sin sentido. No vas a creer, pero te estoy viendo. ¡Ay, pues ahí está! ¡Ah, está en lo alto! Porque Guti siempre está en los techos, chicos. ¡No! Te estoy viendo desde abajo. A ver, ¿dónde está el gogo? ¿Dónde está el gogo? Vamos a buscar al gogo, chicos. ¡Gutti! ¿Cuántos quedan? Quedan tres humans. ¡Humans! ¡Ay, qué bonita, chévere! ¡Qué bonita, chévere! ¡Gutti! ¿Dónde estás, Guti? ¡Qué bonita! Sí, ahorita te voy a decir, ¿eh? ¡Muéstrate, Guti! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Pues yo no soy el zombie. ¡Eh, acabo de ver a alguien! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tengo que hacerle zombie! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡O amiga! ¡Corre! ¡No sé qué es! ¿Pero cómo lo hago? ¡Ah, ya le hice zombie! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Le hiciste zombie! ¡Brains! ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Necesito un cerebro! ¡¿Dónde está Guti?! ¡No puede! ¡No puede! ¡Encontrarme no puede! ¡¿Dónde estás, Guti?! Mira, ahorita que falten como 10 segundos te digo. ¡Nah! A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, Guti, ya! Dime, ¿para buscarte? ¡Para buscarte! ¡No, no, no, Guti, no! Sí, porque quiero que tú me conviertas y tú me conviertas. ¡No, Guti, no, 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 no! ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¿Arriba? ¡Abajo! ¡¿Dónde estás, Guti?! Mira, me voy a ir a la cruz de una iglesia a ver si me puedes atrapar. A la cruz de una iglesia. Ah, estará ya acá. ¡Aquí estoy! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba y nadie me pesca! ¡No te ves, Guti! Aquí estoy arriba, arriba en una cruz. ¡Ya me vi un chico! ¡Ah, ya te vi, Guti! ¿Cómo te escuchaste? ¡Eh! ¡Guti! ¡Ve para acá, Guti! ¡Guti, ya, ya! ¡Acázafe, sí puedes! ¡Chamata Gamer! ¡A ver! ¡Un brinquito de pulguita! ¡No, Guti, pero es que debiste haber escapado, Guti! Hubieras hecho las cosas así como yo hice todas las cosas, Guti. ¡Ahí! Yo sí estaba trabajando, no me estaba escondiendo. En un apocalipsis zombies tienes que sobrevivir. No, Guti, también tienes que trabajar para escapar en el helicóptero, Guti. ¿Cómo es eso que nada más estás escondiendo, Guti? Trabajé, trabajé, encontré un cofre. A ver, vámonos a... Mira, invierno. No hay uno de Halloween. Vámonos de campamento aquí. ¿De campamento? De Halloween no hay. Bueno, podríamos escoger puros de... Mira, por ejemplo, cementerio. Cosas acá terroríficas. ¡Ah! ¡Guti! Oye, Guti, ¿qué si te vas a esconder? Dime dónde, Guti, para esconderme contigo. ¡Ay, ay! ¡Mira, la patrona! ¡Hola, patrona! Me parece que la conocemos. ¡Ah, sí! Yo sí la conozco, Guti. ¡Eh, la patrona! ¡Eh, chicos! ¿Cómo se llama la patrona? Vamos a ver. Recordando, viejos tiempos, claro que sí. Sí, claro que sí, creo que sí. Es el mismo mapa. Ah, no. ¿Es el mismo? No. ¿Esto qué es? Es una casa embrujada. ¿Qué es eso que está allá? Ah. Pero aquí ya no puedo escapar. Oigan, chicos, es que está bien oscuro el mapa. No veo. ¿Y si te vas al precipicio, qué pasa? ¡No veo! Ay, no, chicos. Ya no sé qué voy a hacer. ¡Ay, no, Guti! Todo empezó con el Gogo, chicos. Guti es el zombie. ¡Eh, Brain! ¿Cómo brincabas? ¿Cómo, cómo...? Con el B, Guti, con el B. ¡Ay, lo oigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, lo oyes! Oigo el Gogo. ¡Ay, chicos, tengo miedo! ¿Dónde está? ¡Tengo miedo de los zombies! ¡Del zombie Gogo! ¡Jejeje! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Tú puedes hacer zombies a todos! Oye, no, no puede ser. Pero, ¿tengo que pasar cerca de ellos o qué? Sí, tienes que pegarte con ellos, Guti. ¡Eh, yejea! ¡Ay, hiciste a la patrona, Guti! La patrona, la patrona. ¡Eh, yejea! Ahora es una patrona zombie. ¡Yejea! ¡Yejea! ¡Ay, tengo miedo, chicos! ¡Ah! ¡No! ¡No, Guti! ¡No! ¡Guti, no! ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo aquí, Guti? ¡Ay, no, chicos! Me estaba siguiendo. Estaba persiguiendo un chico, pero me llevo para acá. ¡No, Guti! ¡No, no, no! Me estás hackeando. Me estás viendo por dónde me voy. A ver, vamos a ver. Claro que sí. Porque yo soy el zombie más zombie de todos los clavos. Acabo de ver a alguien aquí. ¡Hola, amiga! ¡Ya la hizo! Ya la hiciste. Nada más falta uno, chicos. ¿A poco nada más queda uno? Sí, falta uno. ¡Ay, parece que ya lo vi! ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no. Lo viste. No lo viste. Búscalo, Guti. Tú eres muy pro, Guti. Búsquenlo, búsquenlo. ¡Brain! En la orilla. Busca en las orillas, porque capaz que se queda en las orillas del mapa. ¡Brain, Guti! Necesito un brain. ¿No quieres un beso de un zombie? ¡Ay, no, no! No, porque estás muy apestoso, Guti. Yo no estoy apestoso. Los zombies son muy apestosos, chicos. No, es lo que tú crees. Eh, búscalo en las sombras. En las sombras. Oye, ese chico se está escondiendo muy bien, Guti. Déjame decirte. Se me parece que sabe un lugar donde... A lo mejor estabas donde estabas, ¿no? No estará allá. No sé. A ver, acá. ¿Esta chica es zombie? Sí. Oye, pero qué bien se está escondiendo. Eh, no está. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bien! Etiquetaste a tres, Guti. Etiqueté a tres. Etiquetado. ¿Por qué es...? Etiquetada. Tú estás etiquetada, chiquita. A ver, el del cementerio, chicos. Porque tiene que ser algo como terrorífico, Guti. Bueno, si es que todos votan. Nuevo capítulo que ha habido sido. Nuevo capítulo hace muy mil años, Guti. ¿A qué hacer? Se los... ¿A qué hice? ¿Una acojadora albergue de invierno en algún lugar? ¿Y cómo saldremos de aquí en esta tormenta? ¡Eh! ¡Ahí somos ahí! ¡Ah! ¡Hay zombies! Reparar... Ah, es igual. Reparar el del... Ah, es igual. Ok. Encontrar llave, abrir caja... ¡Ay, Guti! Mira. No, hombre, Guti. Esa es mi especialidad. No, 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 Guti. Es mi especialidad. Siempre estás escondido, Guti, o sea. ¿Y si me toca hacer otra vez el zombie? ¿Y si me toca que la chica que está aquí conmigo es zombie? ¿Unicornio? ¡Ay, no! Han aparecido las llaves de las cajas fuertes. Ok. Ok, ok, ok. ¡Ay, estoy aprimiendo el B porque creo que soy zombie para irme rápido! ¡Ay! ¡Escucho zombies, chicos! Estoy viendo cosas allá abajo. ¡Ah, mira! ¿Cómo me bajo ahí, chicos? ¡Ah! ¿Cómo subo ahí? Yo estoy viendo cosas aquí arriba abajo también. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah, mira! Aquí hay otra cosa. ¡Uy, no, hombre, chicos! Va a estar bien difícil. ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, la patrona había sido la zombie! ¿A poco, Guti? La primera, sí. A ver, por acá. ¡Eh, mira! ¿Qué es esto? Tengo que brancarme por aquí. Me tengo que ir por la cuerda. Una llave morada. Encontré la caja de la llave morada, pero no. ¡Ay, es que puras... Encontramos puras cajas, pero las llaves no, chicos! No, a mí se me dice que las llaves han de estar... Mira, ahí es otra caja. ¿Y las llaves dónde están? Deja ver si desde aquí veo las llaves. Mira, no se ve nada. No, no se ve nada. ¡Ay, chicos, no me quiero arriesgar! ¡Ay, me bajé! A ver, yo estoy arriesgándome ahorita, ¿eh? Yo estoy... ¡Ay, Gotina! Encontré una caja azul ahora, pero... Pero las llaves, Guti, las llaves. ¡Ah, encontré la llave! ¡Ay, no, pero me van a hacer zombie, me van a hacer zombie! ¿Cuál llave? La amarilla, Guti. O sea, encontré la llave de la caja que no hemos encontrado, no. ¡Ay, no, vienen detrás de mí, chicos! ¡Ah! ¡No! ¡Goti, no! ¡Oh, zombie brains! Brains. De zombies. Está bien difícil, chicos. Está muy difícil, chiquita. Eh, pero es que no salieron las llaves. Sí salieron, pero están bien escondidas, Guti. ¿Tú qué eres, Guti? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Nah, Guti, Guti ya se está escondiendo, chicos. Espérate, no, 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 no. Eh, qué tranza. ¡Eh! Mira que se abre la llave. ¡Ay, se viene al Gogo! Este chico, este chico estaba parado sobre la llave morada. ¡Ah! Hecho zombie, campeando, no puede ser. A ver, deja. ¡Ah, sí! Está FK, Guti. ¡No! Se movió, se movió y me persiguió y me hizo zombie. ¡Ay! ¡Hola, Guti! A ver, una foto, Guti. ¡Hola! Ponte aquí a un lado de mí. ¡Eh! Brains. Somos los Brains. Aunque no tenemos mucha luz, chicos, pero Brains. Brains. Guti, quiero un cerebro, Guti. Pero el tuyo no, porque ya está muy feo, Guti. No, el mío, yo no tengo cerebro de... No, tú ya no tienes cerebro, Guti. Ya no piensas. Ah, mira, ahí está una chica. Aquí. ¿Dónde? ¡Ve por ella! Aquí, mira, sobre el... Mira, ¿la estás viendo? ¡Ah! Aquí sobre el... Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Vamos a agarrarla. Vamos a agarrarla, chicos. ¡Ay! 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 ¡Oh! Sí podemos. ¡Ay! Pero es que brinco bien mal, chicos. A ver. ¡Oh! ¡Ay, no! A lo mejor podemos ir por la cuerda, ¿no? Sí es por la cuerda, Guti. Sí, bríncate ahí. Pero tratar de que se... Porque ya vi que está bien difícil ahí. ¡Ya la hice zombi! ¡Bien, Guti! ¡Bien, eh! ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Ya, son todos. ¡Etiquetada! ¡Etiquetada, amiga! ¡Súper etiquetada! Oye, ¿cómo le hiciste, Guti, para brincarte ahí? Brinqué y caí ahí. Y le etiqueté... ¡Mira a la patrona! ¡Etiquetada! ¡Eso trae ser zombi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, eh! Pero este no votamos, Guti, este... ¡Eh, sí es cierto! Ya me acordé cuál es este... ¿Votamos por los trenes? ¿Cómo está esto posible, chicos? Se me hace que al final... Nos... Nos, este... ¿Nos qué, Guti? Nos engañaron. Nos engañaron los chicos y dijeron como que iban a votar por este, por otro, pero no. ¡Curtiezan! Bueno, pero aquí no tenemos que andar buscando cosas. ¡Eh, hola, chicos! ¡Ah, Guti, zombie! ¡Quítate, Guti! ¡Ay, Guti! ¡No, hombre, Guti! Yo confiándome en ti de que no te ibas a hacer zombi y te hicieron zombi, Guti. Sí, ¿por qué me gusta ser zombi? Es que me gusta brincar como zombi, chiquita. ¡Ay, Dios! Me escondo aquí, chicos. ¡Aquí! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí no pasa nada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ese Guti! No, hombre, Guti, donde estoy escondida yo hay un montonete de jugadores. ¿A poco? Sí, pero no te voy a decir. ¿Estás escondida en el VIP o qué? No, ¿a poco aquí hay VIP? Sí. Bueno, yo vi algo ahí como VIP. ¡Ay, chicos! Pero no estén saltando, se están exponiendo. ¡Ay, Dios, chicos! Mira, mira, mira. O sea, todo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, es que todos se expusieron ahí! ¡Ay, Dios, no! ¡Todos se expusieron! Están metidos en las cajas, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡No, no! ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡Me quedé pegada porada! ¿Cómo que yeyea, Guti? ¡Yeyea! ¡Ay, no! ¡Yeyea! ¡Ahora falta una chica aquí! ¡No, Guti, no! ¿Cuál era el VIP? ¡Yeyea! ¡Faltan dos, faltan dos! ¡Ay, chicos! Es que ¿para qué todos se exponen? Todos estaban escondiendo aquí. ¡Ay, Dios! ¡Yeyea! ¡La hice, zombie! ¡Falta una, falta uno, falta uno, falta uno! Oye, ¿como que aquí es el centro de comando de todos o qué? ¿Aquí abajo o qué? Sí, pero hay que ir arriba, ¿eh? Porque se me hace que puede estar arriba. ¡Eh, estoy viendo el Guti, estoy viendo! ¡Ya! ¡Eh, ya! ¡Se convirtió! ¡Yeyea! ¡Yeyea! Bueno, chicos, creo que en este juego ganaron los zombies definitivamente, Guti. Sí, porque... Sí, creo que sí. Por eso se llama zombie tag. Se llama zombie tag etiquetado. 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 Soy etiquetado. Claro que sí. Bueno, chicos, pues te gustó, te gustó, a todos nos gustó, chicos. A mí me gustó mucho, chiquitos. Recordando viejos tiempos. Qué Guti. Sí, recordando viejos tiempos. ¿De cuándo? Hace como dos años. Uy, chorro, cientos mil años, Guti. Bueno, adiós, chicos. Nos vemos esta mañana. Besitos. Adiós. Adiós mucho. Bye, bye. Yeah, bye. Bye, 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 bye. ¡Gracias!